Lo siento señora, ¿por qué? Chico molesto necesita un trasplante de riñón, y si no lo consigue en un año, morirá ¡Pobre chico molesto! ¿Cómo le voy a decir? ¡Voy a morir! ¡Martin! ¡Encontré un donante! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Lo conoceré en una semana! ¡Gracias Jacks por tu amabilidad! No perdamos el tiempo, tiempo para discutir el precio ¿Qué? El precio es que Martín debería dejar en paz a Pomni ¡Pero él no puede hacer eso! ¡Y dijiste que sería gratis! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¿Qué haré ahora? ¡Pobre chico molesto! ¡Te extrañaré! ¡Hola a todos! Este es el chico más molesto del mundo, y necesita un trasplante de riñón Cada like estamos un 1% más cerca de ayudarlo ¡Por favor, like! ¡Mama, te extrañaré! ¡Fui una mala madre! ¡No pude salvarte! ¡Señora, encontramos un donante! ¡Pero apúrate! ¡Tenemos 10 minutos antes de que sea demasiado tarde! ¿Deberíamos salvar al chico molesto? ¡Muito! ¡Pero apúrate!